No, 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 no. Yo era una, me iba y le rompía la cara. Bueno, ¿qué es lo que dice? No se haga tanto problema. Soy tan desesperada. Tan desesperada. Por un lado Ricardo exigiéndome ese dinero. Y por el otro, Laura, con la incertidumbre de que no sé lo que iba a hacer. Eso también. Mire, yo no se lo quería decir. Pero se veía bien que ella estaba buscando la manera, la posibilidad para hacerle daño. ¿Y eso por qué? ¿Por qué yo nunca le hice nada malo? Al contrario, ¿por qué, por qué me trata así? Porque hay personas que son resentidas, envidiosas. Son como la fiela, muerden la mano de quienes han de comer. Ay, Dios mío, estoy desesperada. Estoy cercada por todas partes. Y ese cerco se estrecha cada vez más y más. Y además hay que conseguir ese dinero. Pero a lo mejor cinco días pasan volando. Mira, en otra ocasión yo hubiera hablado con Mauricio. Se lo hubiera contado todo. Pero no ahora que tiene que operar a Luis Ángel. Por eso... ...creo que no queda otro remedio. Voy a empeñar el collar de Tarlas. Es la única solución. ¿Pero usted cree que le van a dar tanto dinero por el collar? Y mira, si no es tanto, por lo menos la mayor parte. Lo otro lo iré consiguiendo. Lo podré reunir fácilmente sin que Mauricio sospeche. Claro. Claro. Además, después usted puede ir pagándolo de a poco hasta recuperar el collar totalmente. Sí, sí. Para eso no va a haber problema tampoco. Bueno, entonces no lo piense más. Lo único que me frena un poco es el hecho de que si yo me presento en esos lugares... ...me reconocería... No, no, no. Usted no se preocupe. Voy yo. ¿Harías eso, Estrellita? Claro. A mí no me conocen. Lo único que me tiene que dar es la dirección porque yo no la sé. Ay. Qué buena sos, querida. No, lo hago para que salga de este lío. Lo hago por usted y por Luis Ángel. ¿Y cuándo te parece que podríamos? Y bueno, yo creo que cuanto antes mejor. Tenemos que salir lo más pronto posible de este lío. Sí, mira. Justamente mañana a la mañana, Mauricio y Luis Ángel se ausentaran de la casa. Podríamos aprovechar. Yo te voy a dar el collar en un estuche y una dirección que yo tengo. Una casa de empeño. Vos tenés que ir por ahí. Y sobre todo, por favor, no mencionar el nombre de dos al dama para nada. Una absoluta discreción. ¿Entendés? ¿Por qué no te recostás un rato, Juan José? Estás muy nervioso. No quiero recostarme, ni dormir, ni descansar. No lo necesito. Bueno. Estás transformando en un enfermo muy rebelde, solamente. Vos insistís en que todo esto es consecuencia de mi enfermedad. Y no es así. Si te pusieras en mi lugar, te darías cuenta de que yo tengo razón. Sabés que todas las personas que padecen enfermedades mentales creen tener la razón. Mireia, por favor, terminala. Me estás tratando todo el tiempo como si fuera un loco. Bueno, no, todavía no sos un loco, pero si seguís en ese camino... Yo no lo creo. Yo sé que yo tengo mucha experiencia en esto, Juan José, y en muchos casos como el tuyo. Y así empiezan. Una obsesión, una biotisa... Pero es que eso no es una obsesión. Y cuando uno quiere decirle que no tienen razón, bueno, discútense, no... Yo no quiero discutir, quiero que me entiendan, nada más. Además tienen alteraciones. De fantasmas. Pero ¿de qué fantasmas estás hablando? Esto es una persona real que yo sé que existió en mi vida. Decime que fue tan importante en tu vida, ¿por qué no te acordás de ella? Porque yo estoy todo el tiempo a punto de acordarme. Casi estoy a punto de recordar su cara, sus gestos, momentos que vivimos juntos. Son como flashes que... No sé, tengo la sensación de que es una lucha entre mi mente y mi corazón. Lo que murió en mi memoria está vivo todavía en mis sentimientos. Eso es. Juan José, vos no sé. Yo te pediría que trataras de... de dominarte un poco, porque si no voy a tener que tomar alguna decisión que... que me va a durar mucho. Después de hablar, claro, ¿qué quieres decir? Quiero decirte que yo tengo que cuidarte. Y si vos no me haces caso, va a ser peor para vos. Pero será posible. Pero yo nunca voy a tener pensamientos en mi voluntad propia. Porque yo soy responsable por eso. Además hay un certificado médico donde figura tu incapacidad. Te daré calmantes. Tengo que eliminar esta crisis. Si lo consigo, habré vencido. Y sobre todo es preciso impedirle que regrese a Buenos Aires. Un año es demasiado poco tiempo. Demasiado poco. Bueno, mañana voy al hospital a hacerme los últimos análisis, los últimos estudios. Papá está completamente segura, así que es muy posible que se adelante la fecha de operación. Yo de todas maneras quiero hablar con él, ¿sabes? Porque quiero pedirle que... Bueno, que se adelante la fecha. Si es posible esta semana, mejor, ¿no? Mañana mismo. Estoy deseando que los días pasen volando. ¿Qué estás haciendo? Sí. Se te ve entusiasmado. Totalmente, totalmente. Estás como preparándote para ir a una fiesta. Mucho más que una fiesta, Cati. Es que imagínate lo que significa para mí recuperar la vista. Detrás de eso hay... Detrás de esa operación hay muchas cosas más. Hay mil proyectos, mil ilusiones, mil cosas para realizar, ¿entendés? Así que imagínate, estoy deseando estar metido ahí en esa sala de cirugía. Te asustaba dónde estás, ¿no? Porque en general esas cosas por ahí dan un poquito... No, 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 para nada. No, no, yo creo que debe ser porque estoy contento, entonces no me he puesto el plan de intervenir. No. Yo creo que te más asustaba que vos. ¿Sí? Por ahí pienso, no sé, que si Mauricio se pone nervioso o llega a pasar algo... No, 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 eso no va a suceder. No, ya sé, ya sé, pero... No sé, no puedo evitar. Por ahí también pienso que no es mejor que te quedes haciendo antes de arriesgarte en una operación. Cati, Cati. Es una estupidez. Cati, tranquilízate en serio, la operación no es tan peligrosa, ¿no es cierto? ¿Me lo estás diciendo en serio? Sí, por supuesto. Te aseguro, no me estás engañando, ¿no? No, no, para nada. ¿Sabes que me causa mucha gracia? ¿Por qué? Estás inquieta y no entiendo por qué. Mirá, mamá y Estecita están tranquilas, ¿entendés? Sí, soy una tarada, soy una tarada, porque además, en vez de darte ánimo, no, todo contrario. Te cuento mis miedos y es mucho peor. No, por favor, tranquilízate. Todo va a salir muy bien, en serio. Muy bien. Yo te lo estoy pidiendo a Dios con toda mi alma, Dios mío, con toda mi alma. Y a ti. Gracias. ¿Sabes qué? Que puedas cumplir todos tus proyectos, y tus sueños, y tus ilusiones. Que te cumpla todo lo que querés. Voy a tener que buscarme a tu aviolimista, me parece. No, Dios mío, me vas a abandonar definitivamente. No, eso no va a pasar, no, 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 no. Cuando vos quieras, yo voy a tocar para vos. ¿Sí? Sí, sí. Qué lindas manos tenés. Me encantan, Tomás. ¿Sabes que me encantan? Tenés manos de artista, tú lo dijiste, ¿no? Sí, me lo dijiste. Ay, lindos. ¿Crees que te las arregles? No, 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 gracias. Estrecito siempre lo hace. Gracias. Entonces, entonces no. Perdón, ¿te enojaste? No, ¿por qué me voy a enojar? Si yo no tengo el derecho a cuidarte y a todas esas cosas. Además, es evidente que vos preferís que es de a ella la que te atiende y no yo, es natural. Ojalá alguna vez encuentre a alguien que me quiera como vos la querís a ella. Y lo vas a encontrar, estoy segura. Puede ser. Es como una corriente, ¿no? ¿Quieres que cierre un poco? No, no, no. Estoy bien así. Pero te tienes que cuidar. A ver si todavía te enfermas y no te puedes solterar. Katy. Sos muy buena conmigo. ¿Sabes? Al principio no pensé que eras así, pero... Es que realmente son otra persona. He cambiado mucho. Sí. Sí. Soy yo. Al fin llegó. ¿Me quiere decir, señorita, por qué me tiene tan abandonado últimamente? Mire, ni siquiera las manos, Mariela, esta vez Ay, perdóname, es que tengo tantas cosas en la cabeza que... Sí, últimamente tengo que compartirla con todo el mundo, ¿sí? A ver ¿Están bien? ¿Cómo están? ¿Están? No, ¿están bien? No, no están bien Sí, me parece que son míos No, no son míos Sí, es cierto Además, ya no me necesitas ¿Cómo? Sí, te las arreglas solo No soy la única que te hace compañía Tienes razón, es cierto Hoy estuvo Katia acá ¿Sí? No, pero vino únicamente a hablar conmigo Sabes que estaba preocupada por el tema de la operación Ya pensaba que corría peligro Sí, se preocupa mucho por vos Sí, sí, sí Sabes que me llamó la atención su interés Bueno, sabés que mañana voy al hospital Todavía, ¿no? Van a hacerme los últimos análisis, los últimos estudios Sí, me dijo tu mamá ¿Venís conmigo? ¿Yo? Claro, claro Tengo muchísimas ganas de que vengas conmigo Me encantaría Sí, es que esa vez había hecho planes ¿Sí? ¿Con quién? Con Modesta Ah ¿Y qué van a hacer? Íbamos a comprar algunas cosas Para el hijo que vive en el sur Él ya quería comprarle para mandar Ah, claro, claro, sí, sí Bueno, entonces no venís conmigo Bueno Si vos querés, voy No, no, déjalo así Déjalo así porque te vas a aburrir como unos hongos, déjalo así No, no, no me voy a aburrir Le puedo decir a Modesta que vamos otro día Si querés, voy No, no, mejor Lo que pasa es que estaba pensando que Que mamá tenía muchísimas ganas también de acompañarme Y papá le dijo que no, entonces Si se entera que vas vos, se va a ofender y no quiero Está bien Pero cuando venís me contás cómo te fue, qué te hicieron ¡Claro! Cómo te sentís Imagínate Después de tanto tiempo, sin salir a la calle Voy a estar un poco raro, ¿no? Voy a sentirme un poco raro Por eso yo quería que me acompañaras vos Porque quería que tu mano me guiara por Por los caminos que voy a recorrer Porque únicamente con vos me siento Confiado, tranquilo Porque sos mi estrellita Cuando vuelvas a ver Ya no me necesitarás más No, no, no Esta estrellita nunca se va a pagar Siempre Siempre va a brillar en mi vida Siempre No te has resentido conmigo, José Yo todo este lobo porque viene de nada, nada Se me duele que me trates así con todo lo que me ríes por vos Hasta se puede decir que te salvé la vida, José Que me hayas salvado la vida no te da derecho a... A tratarme como si fuera un objeto, no un ser humano Pero mi amor, no es que hay eres, por favor Yo no pretendo eso para nada Claro Ese certificado médico Te autorizas en lo que quieras conmigo No, 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 disculpame Pero yo ese certificado no lo conseguí y maracé Al contrario, Juan José Es un requisito que tuve que cumplir para ser más responsable de vos Además, mi amor, estamos en un país extraño No conoces a nadie Yo soy la única persona que tenés No tenés a quien acudir, mi amor Precisamente por eso me quiero volver a mi país No sé, allá debe haber De haber algo Tengo que tener algún amigo Gente que me conozca Familiares, aunque sea lejano Te voy a decir algo Por mucho tiempo Olvídate de volver allá Yo lo decidí ¿Quién me lo va a impedir? Yo ¿Vos? ¿Vos crees que podés impedir que yo haga la valija y me tome un avión? No No, yo no lo dije Eso es lo que pasa que Yo tengo estos documentos, Juan José Legalmente sos un chico que está bajo mi tutela Cualquier cosa que haga yo la tengo que autorizar Y yo no puedo decir Voy a hablar con los médicos Voy a pedir que arrebocas el certificado Los médicos me preguntarían a mí y... Yo no podría darles un diagnóstico favorable Últimamente Últimamente En vez de mejorar Empeoraste Mireia José, yo lo hago por tu bien, mi amor Compréndeme, por favor Yo sé que me vas a odiar por eso Yo lo sé Pero prefiero eso, mi amor Prefiero eso Antes que cometas una locura Que puede dar consecuencias espantosas Por favor Yo sé que algún día me vas a agradecer a todo esto Que se hacía por vos Aunque ahora te parezca totalmente injusto Por eso, Juan José Yo me voy a mantener firme Muy firme Aunque me duele hacer que soplera Déjame No Déjame No, mi amor No te voy a dejar No te voy a dejar Te voy a cuidar Ya ¿Ves? Me quítese más Tienes fiebre ahora Te voy a traer algo con los nervios No te voy a traer algo con los nervios No te voy a traer algo con los nervios No te voy a traer algo... Tengo que apelar a todo. Esto pasará. Y después, su voluntad estará en mis manos. ¿Esto remangaron? Sí, sí, sí. ¿En serio? Sí, sí. A ver. ¡Eh, papá! ¡Qué pinta, eh! Sí, ¿no? Me debería poner un traje nuevo. Para el caracón. Sí, pero te digo, la verdad, estoy tan atado con esta ropa que no sé si me puedo acostumbrar nuevamente, ¿eh? Después de dos años en pijama y en tu cuarto. Y eso es lo inconveniente de la vida social, papá. Pero hay algo que a mí me preocupa. ¿Qué? ¿Qué? A partir de hoy creo que voy a perder las admiradoras que tenía en el hospital. Por favor, papá. Y vos vas a para contenta, ¿no? No hay mal que por bien no venga. A mí me conviene que vaya a Luis Ángel. ¿Sí? ¿Por qué? Para que te vean ahí. No, tu padre. No, yo creo que la que saldría perdiendo en este caso sería Estresita. Aunque ella sabe muy bien, ¿no? Que la única admiradora que me interesa es Ciencia. Bueno, yo la voy a ir sabiendo, hija. ¿Sí? Vamos, sí, ya está. ¿Más o menos es que ahora van a volver? Y vamos a demorar bastante. Bueno, pero... Más o menos. Creo que... Bueno, después del mediodía. No, no, no estoy seguro. Además quiero esperar al doctor Gómez para que vea los resultados de los reflejos oculares. Claro, claro. Bueno. Sí, eso sí. ¿Vamos? Vamos, vamos, vamos. Vamos. Mamá. Te vas a hacer muy bien, querida. Muy bien, mamá. Mucha suerte. Gracias. Estresita. Buena suerte. Gracias. Bueno, vamos, hijo. Vamos. Sí. Vamos que te desestas. Vamos. Chao. Chao. Cuidado, ¿eh? Sí. Atención a bien ustedes, ¿eh? Sí. Ay, Dios mío. Me parece que el corazón se me va a saltar en el pecho. Sí. Yo también estoy un poco asustada. Esto pasa por andar ocultando cosas. Qué desagradable la sensación de culpabilidad. Yo creo que lo mejor es salir cuanto antes de todo esto. Lo que pasa es que tenemos que evitar que Laura nos vea. Sí, sí. ¿Sabes? Dios mío. Por eso, mira, mejor vos andá para la cocina, que yo te voy a traer el estuche envuelto como para que no se sepa lo que desee. Enseguida voy para allá. Yo voy a la cocina. Mira. Yo estoy preparando dulce de leche. Sí, ¿sabes qué? Es una receta que hacía mi madre. Se le pone una cucharadita de bicarbonato para que mantenga el color. ¿Entendés? ¿Querés probar un poquito? Todavía está caliente. ¿Pero querés? No, no, no. No, no, desgracias, no. ¿Por qué no querés? Si a vos te gusta tanto. Lo hice yo. ¿No querés un poquito? No, no, de verdad, no. Tengo que salir. Es un mandado. Te pongo un poquito en un platito. No, no, no quiero. De verdad, gracias. No, no quiero. ¿Pero por qué? ¿Dónde tenés que ir? ¿Qué mandado tenés que hacer? Bueno, es un mandado para la señora Cristina. Pero come un poquito. ¿Qué te cuesta? No, no, de verdad, no quiero. Bueno, entonces lo pruebo yo. ¿Movestas? Vos no te enojas y yo no te digo a dónde voy, ¿verdad? No, no, está bien. Vos sabrás. No, lo que pasa es que no es una cosa mía. Es una cosa de la señora Cristina. Y bueno, me da no sé qué contarte sin que ella me haya dado el permiso. ¿Entendés? Está bien, está bien. Pero que no será nada malo. No, 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 no. Aunque lo parezca no es nada malo. Lo que pasa es que es un problema. La señora Cristina y yo la quiero ayudar a salir del problema. Bueno, tené cuidado, ¿eh? A ver si te metes vos en un enredo por defenderla a ella. No, 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 no. No, es un favor que le quiero hacer. No, nada más que eso. Mira, acá tenés el estuche de cosas de él. Bueno, entonces lo mueves así para que no se lo... Ahora, ¿vos no llevas cartera? Sí, la tira con ella. Bueno, mira. Entonces, ya no te... Ya te voy a pedir toda la dirección. Es una de las mejores casas de empeño que yo tengo. Bueno, por favor, tené cuidado, Cristina, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo tené cuidado cuando estén entre ellos y tienen hijos. Claro, no se preocupe. Es cuando a mí me van y yo le tomo en la cartera y para sacármelo me tienen que matar. Escúchame ahora, andate para que no te vea la urología. No, no, no. Ah, chao, Modesta. Hasta luego. Vengo pronto, ¿eh? Chao, querida. Chao. ¿A dónde vas, Teresa? ¿A la mandaste alguna? ¿A la mandaste alguna? ¡A la mandaste alguna! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 si quiero, quiero, quiero ver si, si me repongo un poco, quiero, quiero ir al trabajo, si quiero salir. No, eso no se preocupe, yo lo arreglito, se dieron una semana a él. ¿Por qué? ¿Qué le dijiste? Que estabas enfermo. Pero por favor, yo no quiero que piensen que estoy loco, que soy un incapacitado mental. José, no podés ir en contra de la realidad, por favor, tal más. Mireia, por favor. Juan José, ellos saben que las personas que sufren amnesia pueden tener alteraciones mentales, así que yo me tuve que acercar, bueno, no es para ponerse sí tampoco, ¿no? Yo no quiero que nadie se haga cargo de mí, yo estoy perfectamente bien. No, no estás bien desde el momento en que no recuperaste la memoria. Bueno, por eso quiero volver a Buenos Aires, allá la voy a recuperar. Qué pena. Qué pena, estabas tan bien y ahora estás enterrando otra vez. Pero es que me desesperas. ¿Qué te cansas? Ay, qué me parece que me voy a caer de nuevo. Bueno, vamos a cuestionar. Tenés que te voy a dar tu medicina. Ah, yo puedo decirlo. No, no. Ay, nena, ¿por qué llegás? ¿Por qué te bajaste tanto? Hubiera tenido que tener razón. La señora Cristina está desesperada. Ah, yo también, pero... Ah, mi hijita, ¿por qué? No sabes, no sabemos qué pasa. Mi hija me lo quería hacer. ¿Por qué? Porque no se pensaban que me lo había robado. Ah, aquí está desesperada. Ah, yo vi. Después de mucho peor, me dieron 20 minutos. Ya veo. Bueno, pero lo otro yo no consigo, ¿qué tiene? No tiene ningún problema. Sí, pero lo consigo. Y no se olvide que la señora Laura tiene la carta. No, pero vos no sabés lo que pasó. No, casi la consiguió y me la dio a mí. Solo que me... Ay, menos más. Ay, ahora lo único que me resta es el conseguir la carta con ese dinero y ya está. Todo va a quedar en secreto. Ya estoy aquí. Sé que esto me está preguntando por mí. Que hiciste tanto tiempo en la calle, ¿se puede saber? Ah, me entretuve mirando vidriera. ¿Sí? Sí. Ahora me imagino que habrás pensado en las cosas que tenemos que comprar para nuestro casamiento, ¿verdad? Cerecita, quiero... Quiero darte dinero para que vayas ir yendo tú a jugar. ¿Te parece bien? No, no. No, 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 no. Sí, sí, sí. Quiero que digas cosas que te gusten realmente. Yo creo que... Es mejor que esperemos a que te opede. Contame cómo te fue en el hospital. Bien, bien, bien. Hicieron los estudios, una prueba acerca de los reflejos pupilares. Papá está con optimismo total porque aparentemente se puede adelantar la fecha. ¿De verdad? Sí, de verdad. Tened en cuenta, Terecita. Nuestra felicidad está cada vez más cerca. Mucho más cerca. Me estoy muriendo de los nervios. ¿Me prefiere que vaya yo? Ay, no, Terecita, por favor. Ya hiciste tanto vos. Gracias. No, no, tengo que ir yo porque vos sabés que la única que puede reconocer la carta que me envié soy yo. Claro, sí, además ese hombre es capaz de hacer cualquier cosa. Me siento horrorizada de tener que volver a verlo. ¿Vos sabés? Además de entrar en su casa ahí, que alguien pueda verme. Por eso le decía, si me hiciste, voy yo. No, querida. Este es un trago amargo que tengo que apurar yo sola. Hasta la última gota. Bueno, mira, me voy porque estoy desesperada por concluir con este tema. ¿Y lleva tu dinero? El dinero está todo acá. Ay, Terecita, por favor, por favor. Muchas gracias. Vaya, madre. Ay, qué bien. Cati. ¿Cati? Sí. Voy a llegar a pensar que mi música tiene como una especie de... de imán para vos. Pero dice, ¿no? ¿Te acordás? Es como una especie de encantamiento para mí. Si alguna vez me llegas a necesitar, no me condice mejor me lo diga. Muy bien. Lo voy a recordar. ¿Qué dejaste de tocar? Si mi presencia te molesta, decímelo sinceramente, por favor. Pero no me encontré lo que estás diciendo, Cati, por favor. Me encanta compartir esas emociones. ¿Sabes qué estaba pensando? Que no sé, que entre nosotros dos hay como una especie de... comunión espiritual. ¿Puede ser? Tu música es como un puente entre tu alma y la mía. Qué linda frase. Y qué romántica. Mira, hagamos una cosa. Te prometo que en cuanto recupere la vista, vamos a ir a algún concierto. ¿Qué te parece la idea? Me encanta la idea. Pero no creo que podamos. ¿Por qué? Porque vas a estar casado con Estrellita. ¿Y eso? Aunque ella se aburría, ¿no? Porque no creo que conozca mucho de música clásica. No, no, no. Te equivocaste. Ella va a saber entenderlo. Sí. Aparte... Para... Para apreciar ciertas cosas no se necesita... mucha cultura. Sino un poco de sensibilidad, nada más. Y a Estrellita todo lo hermoso la conmueve. La hace vibrar. En resumen, es la mujer ideal para una artista como vos. Lo único que deseas, ¿sabes qué es? Que podemos ser felices. Nada más. Estoy tan impaciente, tan impaciente. Quiero que papá me opere lo antes posible, ¿no? ¿Qué... qué querés más? ¿Recuperar la vista o casarte con ella? Tenerla ella. Es lo que más me importa. Mi verdadera sombra sería vivir sin Estrellita. Dije que sí iba a pasar esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué estás sonando? Es que está aprendiendo a cocinar para cuando se case. Fue por una cebolla. Pero me vengué. ¿La hice triza? Eso sí. A mí me voy. ¿De qué se ríe? De las aventuras de Vivir en la cocina. Parece que tuvo problemas con una cebolla. Pero la piqué bien, ¿no? Sí, muy bien. Sopa de cebolla todos los días. No se van a volver de hambre. Pobre Frankie. Bueno, pero de aquí a que me case, voy a ser una gran cocinera. Ah, sí. Ah, mamí. Quería irme contras con vos. Quiero ver algunas cosas. ¿Por qué te escuchas analizarme? No, porque salí muy apurada. Vi en el diario que había grandes rebajas en un lugar y entonces... Sí, ¿rebajas de qué? Era una mueblería. Pensé que podía cambiar algunos muebles. No, es una buena idea. Con el noviazo... Van a trotear todo el sillón. Parece que va para largo. Ay, pobrecita ella que se tomó tan en serio sus relaciones y ustedes haciéndole chistes. Está bien, está bien. Ustedes ríanse. Pero el año que viene voy a ser una mujer casada. Ah, y pronto abuelo. Por mí encantado. Y ella será una abuela demasiado joven y atractiva. ¿Y el abuelo no se quedará atrás? No, son muchas flores, ¿eh? Yo sé. Parecen chicos enamorados. Ah, gracias. ¿Por qué no olvidas? ¿Puedo pedirte un favor? Dijate que tengo una reunión importante, ¿no? Y me gustaría que me prestaras tu collar de perna. Bueno, mañana te lo doy. Ah, bueno, en realidad decidiría que lo prestaras ahora. Porque me lo quiero probar a ver si va bien con el vestido que me voy a poner. ¿Cómo es el vestido con cuello alto, con escote? Ah, escotado, escotado. Pero, ya, yo tengo un broche precioso que te va a quedar muy bien. No, en realidad yo prefiriría el collar porque más adelante es importante, ¿no? Bueno, ya no. Querida, voy a pensar que no me lo querés prestar. Oh, no. Es porque ahora me tendría que levantar y... No, por favor, no te levantes, quédate ahí. Yo voy a buscarlo, tenés en tu dormitorio, ¿verdad? En el cajón de... ¿Cómo va? ¿Sí? Ahí va. Espérame que voy yo. Ay, yo también voy, quiero ver que quede mejor. Ay, Modesta, no sabes, no sabes, mira. Yo pensé que la señora Cristina había salido de todo este problema, pero no, cada vez se enreda más. Es una pesadilla, es una pesadilla. Pero vos, ¿qué es lo que pensás? ¿Vos pensás que el collar la señora Laura se lo pidió sin malicia? No, fue una vacinación de ella. Mira, mucha sonrisita, pero... Es mujer que me diablo, a ver. Bueno, qué mala extraña. Pero, ¿cómo va a salir ahora la señora Cristina de todo esto? Porque estaba tan... Yo tenía unos diarios que iba a... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero vos, ¿viste lo que me hizo? Me quería poner en evidencia delante del Mauricio. Pero esta estación de la mirada, ella me fue corralando, me fue acercando, yo no sabía qué decir. ¿Qué pasó? ¿Pero usted qué hizo? ¿Qué le dijo? No, yo qué sé, me inventé un robo. Pero ella no lo creyó, no, porque ella... Ella sabe lo que pasó con el collar. Mira, yo no sé cómo, pero ella lo sabe. Y está inventando todo esto para causarle daño. Mucha sonrisita, mucha sonrisita, pero si pudiera clavarle un pulmón, se lo clava. ¿Por qué no? No diría tanto, pero no me entiendo. Yo no sé por qué, pero no hay que permitirle que se salga con la suya. Por lo menos hay que pararla hasta que el doctor... ...opere a Luis Ángel. Y para eso falta muy poco. No, no, tampoco. Sí, sí, te confieso que sí, papá. Estoy impaciente. Que apenas puedo seguir aguardando. Pero si vos te sentís realmente seguro, entonces ¿por qué? ¿Por qué seguir esperando? No entiendo. Papá, yo necesito decidir de una vez por toda mi vida, ¿entendés? Jurado no, no me importa, pero volver a empezar. ¿Entendés? Volver a empezar, papá. Si recorro la vista, bueno, magnífico. Si tengo que seguir sigo, bueno, trataré de desenvolverme, de ser una persona útil. Papá, es que necesitas estar al lado mío. Y ese es mi único incentivo, ¿entendés? Papá. Papá. Hablo, hablo y no me contestás nada. ¿Por qué estás cansado? No, no, nada, nada, nada. Te observaba, Luis Sánchez. Es increíble como tu mujer por tu habitación, con tanta seguridad. Tan distinto a aquel ser atormentado que vivió casi tres años, echado en esa cama. ¿Me entendés, ves? Ella fue la que me sacó de este abismo. Hizo de mí un hombre normal. Sino de proyectos, ilusiones. No me cambies de tema, por favor, papá. Necesito saber cuándo vas a operarme. Bueno. Tengo que darte una buena noticia. Vine derecho a decirte. ¿Qué? Me acaban de llamar del hospital. Hubo que posponer una intervención y me cedieron el turno. Y entonces, ¿cuándo va a ser? Pasado mañana, hijo. Pasado mañana. A las tres. ¿Estás mejor? Tengo que cuidarte mucho para que puedas pasar esta crisis sin peligro para vos. Yo digo, si estoy tan mal, ¿por qué no... ¿Por qué me llamás a otro médico? Sí, ya vino el médico cuando vos dormías. Llámalo, quiero hablar con él. Yo lo voy a poder llamar, pero vos le guste. No, no, por favor. Si lo que quiero es... Elisbet, si me puedo levantar y dar a la oficina. No, la oficina es lo que se hace, no te preocupes. ¿Por qué? ¿Por qué? La de dónde está. ¿Se durmió otra vez? Sí, 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 por eso se le dijeron esto. Menos mal que se tranquilizó, porque estaba muy mal, ¿eh? Sí. Y gritando fuera de sí. ¿Usted lo oyó, Marta? Sí, señora. Parecía un loco. Bueno, me alegro que se diera cuenta. Marta, usted me va a servir de testigo en caso de tener... ¿Te das cuenta, mi amor? ¿No es maravilloso? Sí, claro que sí. Yo anoche no quise decirte nada porque era tarde y bueno, estabas acostada. Le pedí a todo el mundo que no te hubiese una noticia. Quería hacerlo yo. Estresita, mañana me operan. Mañana. ¿Te das cuenta qué poco falta para ser feliz? Qué poco falta para estar juntos, mi amor. ¿Entendés? Estresita. ¿Qué te pasa? Nada, nada, estoy... Estoy un poco aturdida. ¿Me sentís mal? No, no, no. Vení. Vení, síntate. Séntate. Eh... ¿Sabes? Hace un tiempo hablamos, tuvimos una conversación acerca de un hombre al que vos amabas. Tecnicita. Lo olvidaste del todo. Ya no significa nada para vos. ¿Por qué voy a preguntar eso ahora? Bueno, porque nunca más tocamos ese tema y entonces... Me acuerdo que... Que vos sufrías por él, que lo estabas esperando, ¿eh? Yo... Yo... Te estoy ofendiendo. No, no, no. Estresita. El amor también necesita de palabras. Vos sos muy dulce, sí. Pero tan calladita. No hablas nunca. Y yo necesito... No sé, una palabra tuya de amor, una... Una reafirmación de nuestra relación, ¿entendés? Algo que me dé la seguridad que tu vida anterior ya no existe, que está a muerte. ¿Entendés? Luis Ángel. ¿Sí? Yo tengo que decirte algo. Te escucho. ¿Por qué? Te felicito, Luis Ángel. Ay, Lili. Te felicito, te van a operar, vas a volver a ver. A mí me felicito. Estresita se fue, ¿eh? Sí, se fue. Bueno, pero... Pero contame. Contame, a ver, ¿estás contento? Mira, yo te digo, estoy entusiasmalísima. Sí. Así. ¿Qué te pasa? ¿Qué te dice? No, pero mañana... Mañana, moreta. Tan pronto. Me lo dijo recién. Podrían adelantar la fecha. Ay, ¿y por qué llorar? Se lo ve tan feliz. Haciéndose ilusiones. Se me parte el corazón. Yo sé que el hombre hace sufrir. ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a sentir cuando... Cuando vea que... Que lo engañé, que me fui? No te vayas. Quédate. ¿Qué? ¿Y Juan? ¿Y mi hija? ¿Y mi hija? ¿Y mi esperanza muerta? ¿Ena? Eso todo quedó atrás. Olvidarlo. 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 No, negro, tú estás mejor, ¿sabes? Ay, Marta, de dónde todo va a tenerte miedo, ¿verdad? Pero le dije que era algo pasante. Espero que hayan terminado esas alucinaciones y esas ganas de viajar, ¿sí? Sí. Sí, sí, yo ahora sí que no puedo. Pero igual quiero la dirección. Y todos los que están allá, les voy a escribir. ¿A quién? A todos los que me conocen. Bueno, Graciela y Álvaro no viven más en la Argentina y... Miguel murió, Celina también. No, no, yo digo... Los que viven en la estancia, los que están en la estancia. No, pero de eso no recuerdo ni sus nombres, Juan José. Pero es que no hay nadie que me conozca. Nadie que me pueda hablar de mí mismo. Bueno, calmate, calmate, Juan José. ¿Qué? Celina. Celina. Hay alguien más, Celina. Juan José. Es Celina. Juan José, no hay nadie. No hay nadie, Juan José. Estás loco. Juan José, no hay nadie. 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!